El Gobierno Nacional ha cedido en varios puntos solicitados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con el objetivo de poner fin a las casi tres semanas consecutivas de movilizaciones y bloqueos. Entre estas constan la declaratoria de emergencia en el sistema de salud, aumento del bono de desarrollo humano a 55 dólares y la reducción de 10 centavos por galón de las gasolinas extra eco país y diésel. Tan solo el subsidio de estos combustibles representan para el país unos 250 millones de dólares. Cleber Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, considera que el Ejecutivo debe plantear el subsidio focalizado para evitar gastos adicionales. Ese es un impacto al presupuesto del Estado. ¿Y quiénes vamos a ser los perjudicados? Todos quienes vivimos aquí en el país. Siempre las posturas no pueden ser rígidas, sino que tienen que ceder y pensar en el bien común. Cuando ya estábamos un poco adaptados al precio de la gasolina. No está de acuerdo en la manera como se desarrolló la primera mesa de diálogo, pues se trataría de imposiciones de las organizaciones indígenas. Tiene que ser todo negociable, porque si caemos en la imposición no hablamos de negociación, lo que nosotros desde la ciudadanía deberíamos presionar para que haya negociación, no imposición. También se aumentó el bono de desarrollo humano con más de un millón de beneficiarios a nivel nacional. En Santo Domingo de los Áchilas hay una cobertura de 32.000 núcleos familiares, es decir, se otorgan 25.460 bonos de desarrollo humano y 6.544 con componente variable. Cindy Spinn, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, indicó que el gobierno busca aliviar la situación de más de un millón de familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Ellos serán directamente beneficiados por este aumento que iniciará ya, que ya iniciarán con los pagos desde el primero de julio de la semana anterior. Nuestro ministro, el economista Esteban Bernal, firmó ya el respectivo acuerdo ministerial y esto entrará en vigor a partir del primero de julio. Para el 2023, el Estado destinará 60.000 dólares para continuar otorgando el bono de desarrollo humano, el doble de lo que se tenía proyectado para este año. Otros aspectos en los que el Estado ha cedido es emitir una declaratoria de emergencia del sistema de salud pública con un valor de 200 millones de dólares. Además, se duplicó el presupuesto de educación intercultural a 2,2 millones de dólares. Se dispuso el subsidio de hasta el 50% del precio de la uria a pequeños y medianos productores. Iván Ecuador condonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares con un valor de 37 millones de dólares y el impuesto al crédito agrícola. Con imágenes de Carlos Porras, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias.